Música Hola soy Bash, y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 400 del manga de Boku no Hyuu Academia Un capítulo que sin duda alguna fue completamente épico Ya que en este episodio tenemos la aparición del mismísimo Stain El cual llega a último momento para apoyar a All Might en su batalla Además de que también en este episodio tenemos la oportunidad de ver a la chica invisible Hagakure visible Así es, algo que probablemente será difícil que se vuelva a repetir Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno el capítulo número 400 está titulado Al Límite Haciendo más que nada referencia a la pelea de All Might y como este está peleando al límite de su resistencia Pero aún así no está dispuesto a rendirse Y bueno ahora si comencemos con el episodio Mostrándonos de primera instancia el escenario de Aoyama Donde como recordaremos gracias al combo de Aoyama y Hagakure Pudieron derrotar a Kunieda Un enemigo que parecía bastante poderoso De esta manera comenzamos el episodio con Aoyama reaccionando bastante sorprendido por la situación Diciendo Hagakure-san a lo que observamos algo totalmente impresionante Y es que al parecer Hagakure se ha hecho visible Dándonos viñetas realmente espectaculares Observando como Hagakure se encuentra sobre Kunieda Al cual acaba de derrotar De esta manera observamos que Hagakure poco a poco comienza a darse cuenta de la situación Y de que realmente es visible Obviamente para ella fue difícil darse cuenta Ya que está muy acostumbrada a que nadie pueda verla Pero obviamente después de que Aoyama le habló Esta poco a poco comienza a reflexionar Hasta que finalmente se da cuenta de la situación Y de que Aoyama puede verla Por lo que poniéndose bastante nerviosa Le grita a Aoyama que deje de mirarla En una escena que es sinceramente espectacular Y es que hay que reconocer que Hagakure es bellísima De los mejores diseños de waifus por parte de Horikoshi Pero bueno después de esta situación Observamos como Hagakure sale corriendo del lugar Para intentar alejarse de Aoyama Mientras dice que esto no puede ser posible Ya que ser invisible es su cualidad A lo que vemos como Aoyama cierra los ojos Y voltea diciendo que está tan cansado Que ni siquiera sabe cómo reaccionar a la situación De esta manera volviendo con Hagakure Esta se pregunta qué es lo que está pasando Mencionando que nunca le haya pasado algo como esto Pero posteriormente recuerda que sí Una vez esto ya ocurrió Y fue precisamente cuando reflejó los rayos de Aoyama En ese momento pudo ser visible Al menos por un momento De esta manera se percata que tal vez Debido a que se encontraba en mucho peligro Y se excedió Su invisibilidad actualmente está fallando Ya que vemos que a pesar de que Hagakure Si es visible Sigue teniendo rasgos de invisibilidad Y bueno la verdad es que esta parte Se me hizo muy interesante Ya que parece ser que la invisibilidad de Hagakure Si puede ser controlada Ya que depende de sus emociones Por lo que hay una posibilidad De que en un futuro Hagakure pueda controlar esta situación Es decir que pueda hacerse visible Para que el resto de sus compañeros También puedan verla El único problema es que si esto sucede Ella necesitaría un traje de heroína Aunque la solución podría ser Algo similar a lo que pasó con Mirio Es decir que le hagan un traje De su propio cabello El cual puede activarse Junto a su invisibilidad Sin duda alguna Esta sería una opción bastante interesante Y me encantaría Que el resto de sus compañeros Llegaran a observar a Hagakure Pero bueno regresando al capítulo Observamos como Hagakure se percata De que el quirk de Aoyama Se ha vuelto mucho más fuerte A lo que Aoyama menciona Que actualmente tienen que enfocarse En quemar esas plantas Para salvar a todos Ya que al parecer A pesar de que Kunieda Ha sido derrotado Las plantas funcionan Con la grasa de las personas Por lo que de cualquier manera Estas plantas Siguen alimentándose de los héroes A lo que Aoyama le pide a Hagakure Que siga reflejando su rayo Para que así puedan quemar Todas las plantas Que hay en el lugar Y salvar a los héroes A lo que Hagakure Se preocupa un poco por Aoyama Ya que ha utilizado demasiado su poder Pero Aoyama sonriendo Simplemente responde Que hoy es su último día Como estudiante de la UA Por lo que está dispuesto A dar todo de sí Y es que hay que recordar Que Aoyama sigue siendo el traidor Y probablemente pase tiempo En la cárcel Ya que simplemente Le dieron esta oportunidad Para reivindicarse Pero sigue siendo un criminal Pero honestamente Después de lo que acaba de hacer Dudo mucho Que el castigo que tiene Siga manteniéndose Incluso veo bastante probable Que le den el perdón a Aoyama Y se mantenga junto a la clase 1A O bueno directamente Vendría a ser la clase 2A Y esta situación De hecho la comentamos En los spoilers Y es que como hemos visto A lo largo de este arco Muchos villanos Han apoyado en esta guerra final Por lo que sin lugar a dudas Creo que habrá muchos perdones Para algunos de ellos Incluso en este mismo capítulo Al final veremos La llegada de uno de los criminales Más grandes Que hay en Boku no Hero Academia Pero les está ayudando Por lo que no estoy muy seguro De cuál será la decisión Que tomen las autoridades Pero sin duda alguna Cuando Deku sea el héroe número 1 Tendrá que intervenir en todo esto Y bueno ahora sí Continuando con la situación Cambiamos de escenario Para regresar finalmente Al combate de All Might Contra All For One En donde como recordaremos Utilizando el Quirk de Aoyama Realizó un rayo gigante Para causar el mayor daño posible A All For One De esta manera Observamos Como el auto de All Might Que está lanzando el rayo Dice que el motor Se está sobrecalentando Además de que también La batería se está agotando Pero All Might Simplemente grita No dejes de disparar Observando como el rayo Continúa atacando Directamente al mismísimo All For One Mientras que All Might Se encuentra apenas Afuera del impacto del rayo Diciendo que se inspiró En este ataque Directamente de la batalla De Star and Stripes Aunque menciona Que él no puede solidificar Los rayos Como ella lo hizo De cualquier manera Él está haciendo Todo lo posible Por derrotar a su adversario Y bueno esto me encantó Ya que además de las referencias Que hemos tenido Hacia sus alumnos También menciona Que se inspiró En la batalla De Star and Stripes Sin duda alguna Un momento realmente increíble Pero bueno Después de decir todo esto All Might dice No te dejaré escapar Estaré en tu camino Hasta el final Utilizando ahora Sus ondas de sonido Para mantenerlo Bajo el rayo E impedir que escape Obviamente siendo esta La referencia Al Quirk de Jiro Pero bueno En este momento Pasamos a la explicación De como All Might Fue capaz de escapar De All For One Para que posteriormente El rayo lo impactara Únicamente a él Y All Might Pudiera evadirlo Diciendo que para esto Tuvo que sacrificar A Tentacle Observando como lanzó Su tentáculo Para que sujetara A All For One Y de esta manera Pudiera retenerlo Para recibir el rayo De lleno Además de que Utilizó sus propulsores Para alejarse Lo más rápido posible De esta manera También dice Que la resina óptica Que tiene en su armadura Siendo la representación De la chica invisible Hace que sea Mucho más resistente Al calor Y es por eso Que pudo soportar Toda esta situación Además nos relata Que en el golpe Que All For One Contactó En el capítulo anterior El cual pareció Que prácticamente Iba a partir Por la mitad A All Might Fue amortiguado Ligeramente Gracias a Tailman Y es por eso Que All Might Puede seguir viviendo A pesar de eso All Might Menciona Que sus piernas Actualmente Están completamente Destruidas Además de que Sonriendo dice Que la razón Por la que All For One No lo golpeó En la cabeza Es muy probablemente Porque quería Verlo sufrir Diciendo que Gracias a eso Que él todavía Se quede con vida Diciéndole a All For One Que es un grandísimo Tonto De esta manera A pesar de que Todo parecía Ir saliendo muy bien Para All Might En su ataque final Observamos Que All For One Es una verdadera bestia Y desde el fondo Del rayo Comienza a utilizar Su quirk De zarcillos negros Con el cual Impacta una vez más En All Might Causándole aún más daño Del que ya de por si tenía Demostrando que All For One Está a punto De liberarse En este momento Observamos Algo bastante interesante Ya que All Might Menciona Transformación De armadura Creati Observando que Una de las cualidades De esta armadura Es que puede Desprenderse Para crear Lo que él desee En este caso Observando que La parte de armadura Que tiene en su brazo Se desarma Para convertirse En una especie De esferas Mientras que All Might Menciona No puedo golpearte Más fuerte Que esto Así que por favor Desaparece Para después Utilizar las esferas De Grape Juice El quirk De Mineta Para sujetar Las manos De All For One Y hacer que Este siga Recibiendo el rayo Por el mayor tiempo Posible De esta manera All Might Sigue sonriendo Aunque dice Que puede soportar Este dolor Gracias a la euforia Que tiene en este punto Aunque obviamente Cuando se termine Las cosas serán Terribles para él De esta manera Observamos algo Que es completamente Interesante Ya que como recordaremos La pelea de All For One Contra All Might Está siendo transmitida A nivel mundial Dirigiéndonos directamente Con una anciana Y un niño Los cuales están observando Esta batalla Por televisión A lo que el niño Le pregunta A la abuela Quien es ese tipo Flaco Pero la abuela Responde Que no lo sabe Ya que ella No sabe mucho Acerca de los héroes Ante esto El niño Pregunta una vez Más Que es lo que pasa Si él gana O si él pierde Pero la abuela Le responde Que debido a que Ellos son de un país Lejano Y el resultado No los va a afectar En lo más mínimo A lo que el niño Bastante serio Responde Entiendo Pero observando Muy fijamente Lo que está ocurriendo En el campo de batalla Y sujetando sus brazos Con mucho nervio Demostrando que Muy dentro de él A final de cuentas Si quiere ver Al héroe ganar Y bueno Independientemente De todo Como sabemos Técnicamente La victoria O derrota De All Might Si podría ser Importante Para el mundo Ya que si Japón Cae Es posible Que el resto De países del mundo También caigan Ante All For One Y Shigaraki Por lo que Técnicamente A pesar de que Sean de un país Lejano Si sería importante Para ellos Aunque obviamente La abuela Tal vez no lo sepa O no quiere Preocupar al niño De cualquier manera Este efecto De inspiración Que está dando All Might A todos en el mundo Se me hace Realmente impresionante Por lo que Sin duda alguna Creo que Su posible muerte Podría ser realmente Importante En esta situación Incluso yo llegué A mencionar Tal vez Que la hazaña De All Might En estas condiciones Cree una nueva era De niños Que quieren convertirse En héroe al igual Que All Might Sin duda alguna Este sería un legado Realmente impresionante Pero bueno Ahora si Una vez que vimos Esta escena Regresamos al campo De batalla Donde observamos Que Hércules Finalmente colapsa Ya que como vimos Anteriormente Se estaba sobrecalentando Y a final de cuentas Llegó a su límite Por lo que All Might solo puede ver Como el rayo Que estaba deteniendo All For One Desaparece Mostrándose Bastante preocupado A lo que observamos Como All For One Surge finalmente Diciendo Yo te dije Que las herramientas No pueden superar Sus límites Observando como All For One Luce mucho más joven Y también ejerciendo Un brillo tremendo A lo que All Might reacciona Ante esto Y se pregunta Por qué All For One Está brillando Además de llamarlo Rugrat De esta manera Ante la situación All For One Le dice a All Might Se supone que Tendrías que estar Sonriendo Querido amigo De esta manera Observando como Una especie de brazos Surge de la espalda De All For One Aunque realmente No sé qué es esta cosa Pero bueno Cuando All For One Estaba preparado Para atacar a All Might Y claramente All Might Ya no tenía Prácticamente nada Para pelear Ya que justo Nos dijo Que su ataque anterior Fue el más fuerte Que tiene Observamos que De repente All For One Queda completamente Paralizado Diciendo que No puede moverse Observando en este momento La épica aparición Del mismísimo Stain El cual dice Todos sangramos La misma sangre roja Mientras que tenemos Un pequeño flashback Del primer encuentro Entre All Might Y Stain A lo que Stain Le preguntó a All Might Quién eres realmente Ya que si Gracias a esas palabras Actualmente All Might Ha regresado E incluso Sin Quirk Él ha estado peleando Con todo lo que tiene Por lo que Stain Corresponde a esta Determinación Por parte de All Might E intenta apoyarlo En su batalla De esta manera Al ver la parálisis All Might No pierde ni un minuto Utilizando sus propulsores Para moverse muy rápidamente Hacia All For One Y recuperar la sonrisa Que había perdido De esta manera Vemos una viñeta final Que es simplemente Perfección En donde se observa La sonrisa de All Might Posteriormente Como Stain Obtuvo la sangre De All For One Al parecer De uno de los escombros Diciendo Derribalo All Might Terminando este capítulo Con la frase De Stain Está aquí Y observando La épica reaparición De Stain Que sin duda alguna Es completamente Espectacular Y que les puedo decir Este capítulo Es una verdadera belleza Muy digno De ser el capítulo 400 de Boku no Hero Academia Y bueno Hay algunos detalles A comentar en todo esto De primera instancia La situación del brillo De All For One La verdad es que Ha levantado bastantes comentarios Y bueno Lo primero que podemos Confirmar Es que All For One No debería ser el niño Que comenzó Con toda la era De los héroes Así es aquel niño Que nació en China Y que brilló Pero muy probablemente Lo que le está ocurriendo A All For One Puede estar conectado a él Ya que básicamente Ese niño que brilló Relata los orígenes De los Quirks Y en este momento Estamos observando Como All For One Está siendo reseteado Por lo que tal vez Este reseteo Por parte del Quirk De Eri sin control Lo está regresando Al estado original Del Quirk Es decir Aquel momento En el que el niño Solo brillaba La verdad es que Todavía no tengo Una respuesta bastante clara De qué significa Este brillo Pero sin duda Creo que va a ser Bastante importante Sobre todo Para la mitología De los Quirks Por otro lado Hablando de la aparición De Stain La verdad es que Es espectacular Pero a pesar de que La parálisis Haya funcionado En All For One Hay que recordar Que su Quirk Tiene una restricción Que depende Del tipo de sangre Por lo que Si All For One Tiene el tipo De sangre Adecuada Muy probablemente La parálisis Va a durar Por poco tiempo Aunque también Es posible Que gracias A los otros Quirks De All For One Este pueda Seguir peleando Incluso estando paralizado Ya que hay que recordar Que tiene esos arcillos Negros Con lo cual Tal vez pueda Seguir peleando Incluso en ese estado Pero por otro lado Si All For One Tiene una sangre Específica Es decir La que dura Poco tiempo De parálisis Podría poner Tanto a Stain Como a All Might Contra las cuerdas Además de que Eso reforzaría La teoría De que All For One Está conectado De manera sanguínea Con Deku Ya que hay que recordar Que Deku También tiene El tipo de sangre Que tiene poco tiempo De parálisis Pero bueno Sin duda alguna La teoría De que All For One Es el padre De Deku Sería más canon Que nunca Pero ya veremos Que es lo que ocurre En próximos episodios La verdad es que La aparición de Stain Me pareció espectacular Aunque también creo Que hay muchas posibilidades De que este Muera en el combate Aunque a mi parecer Este moriría Completamente satisfecho De haber apoyado A All Might Ya que aunque no lo diga Realmente Stain Es un fanático De All Might Al igual que Deku Pero ahora si De esta manera Terminamos el video Me encantaría Que me dejen su opinión Y teorías En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Luis Maguilar Kenny Freites Johan Blue Kevin Lita Axel Edgar Díaz Sergio Paz Felipe Mese Montero Jassiel GL Smith Llanos FAAWL Z Kevin Eliel Fernández Selenix AleJD Elvin Manuel Brian Sequera Juan Rodríguez Miguel Hidalgo X-Ignis Luz Ulepetit Luz Ulepetit Menma Uzumaki 360 Games Yaka CR Noctis Mystery 007 Denis Irigón José Morillos Mesa Lander Edwin Osorio Iker TL Iker TL Mael D Auri Gonzalito Saucedo Vesperal Bok Lupin MX Sion Jarabe Cruz Rafael El Julián Normachea Manuco Aldair Barrera Víctor Barrera Juan Pablo Sánchez Alfredo Vargas Andrés Fernández Roberto Martínez Arturo Durante Agnai Roni Aparicio Riku Shija Shekase de los hermanos Leandro Olivares Jonathan Jesús Lalo MFGM De Loco Steve Orlando Soka Skinny Roberto Carlos Junito Furcal Alcojo Gamers Cabo Yad 24 Emanuel Castro Luis Rodríguez Alex Gamer Irvin Sánchez Alex Pilo Rhyme 505 Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós